...de tener a estos dos grandes personajes, a estos dos grandes representantes de nuestra República de Colombia que hoy se tomaron a Codazzi. Doctor de la Peña, usted que caminó hoy en la mañana, afortunadamente culminando la caravana, ¿cómo le pareció el verbor de la gente en el mercado público? Bueno, la expresión que sentimos muy temprano a eso de las 5 de la mañana prácticamente es la condensación de lo que es la política cesarese en torno a estas dos propuestas de Senado y Cámara que sin lugar a duda ha trabajado por el Departamento del Cesar. Yo creo que muchas veces decimos difícil construir, pero a veces también es más difícil sostener. Y hoy hemos sostenido una constante permanente que somos admitidos con ese voto de opinión, con ese fervor, con ese querer de la sociedad cesarese, en particular este municipio de Codazzi que sin lugar a dudas ha abierto las esperanzas para que trabajemos al lado de las administraciones tanto local como departamental con el fin de expandir todas aquellas buenas propuestas que tenemos para solucionar los problemas que aquejan a la comunidad cesarese como los campesinos, los obreros, los vendedores ambulantes, por supuesto los pescadores y en fin, cada una de estas dificultades en materia de educación, de salud, de infraestructura que a Dios gracias hemos tenido la propiedad de un buen gobernador que ha sabido trabajar, que ha sabido compaginar su plan de desarrollo y en atención a ello el acompañamiento nuestro desde el Gobierno Nacional para tributarle al Departamento del Cesar lo que bien se merece. Entonces al gobernador también he hecho este tema desde aquí un saludo muy especial y un agradecimiento permanente en cada uno de esos 25 municipios cuando ha irrigado su presupuesto de una manera muy equitativa y de acuerdo a la población de cada municipio. Así es que en esta nueva propuesta, pues desde luego vamos a continuar con las tareas que traemos y las que vamos a emprender, que están aflorando ya, que las traemos ya conseguidas porque para eso visitamos permanentemente cada una de nuestras comunidades y va a tener eco desde el Congreso de Colombia para mitigar en parte tanta dificultad. Bueno, así como el gobernador le ha correspondido al departamento y por supuesto a nuestro municipio, nuestro alcalde que está ocupando en este momento el segundo puesto en popularidad a nivel departamental, también pues quiero que me le envíen un mensaje bueno, hermoso, agradable para nuestro alcalde que sé que nos está observando en este momento. que ha tenido y tiene el apoyo de José Alfredo Elico porque así se lo hemos manifestado no solamente con palabras sino...